¿Qué es la votación de la dirección de empresa? La votación queda patente la fractura que hay en la plantilla. Está por un lado la parte de los trabajadores afectados que mayoritariamente han votado que no al plan y luego está la otra parte, la parte directiva con los directores en la cabeza que han votado que sí, a pesar de que también hay personal directivo que ha sido solidario y ha entendido que este plan no sirve para nada. Este plan ha nacido muerto desde un principio y ahora lo que quiere la dirección es hacer rapiña del erario público. Este plan sin apoyo del gobierno vasco no tiene ningún futuro y aún así con este apoyo tampoco. Tampoco, creemos que tampoco. Por ello pedimos al gobierno vasco que no dé ni un euro para este plan, que seguramente habrá empresas que lo necesiten y que lo puedan aprovechar mejor el dinero de todos los vascos. Estando ACB, donde está erradicada en Esquerraldea, una de las zonas más castigadas de Euskadi, hacemos un llamamiento con un 45% de la población juvenil parada, el 68% o cerca del 70% del trabajo en precario, hacemos un llamamiento a la marcha. ¡Gracias!